Decenas de miles de rusos se zambullan en las gélidas aguas de lagos y ríos por todo el país, con la esperanza de espiar sus pecados, curar enfermedades o simplemente de mostrar su valentía con la ocasión de la festividad del bautismo de Cristo. La festividad coincide este año con una copiosa nevada que incrementa con creces la sensación de frío. Los sacerdotes bendijeron desde la madrugada con crucifijos de plata, miles de pozas, estanques, ríos e incluso agujeros abiertos en el mar para que los rusos puedan cumplir con esta sagrada costumbre, conocida como la epifanía del Señor. Los fieles deben descender por una escalera de madera y sumergirse tres veces en el agua, al tiempo que se presignan, piden a Dios que perdone sus pecados y rezan por su propia alma y la de sus seres queridos. Padres con hijos, hombres, mujeres, muchos son los valientes que se atreven a zambullirse al aire libre en pleno invierno, en las gélidas aguas, bien por fe religiosa o porque creen firmemente en que esa clase de baños alivia y previene los catarros, enfermedades coronarias, infartos y derrames cerebrales. La epifanía del Señor conmemora el bautismo que recibió Jesús en las aguas del río Jordán, a manos de Juan el Bautista. Eso sí, después del baño helado, al lado de las pilas bautismales, una gran hoguera espera a los bañistas para que entren en calor.